El artesanía de Filipe 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 En la población civil, sin armas, sin ejército, sin profesores, sin médicos, sin sanitario, para no hablar de otras esposas. Nada. España nos dejó un médico en griego los primeros tres meses juntos. Sí, de que España no logró llevar una política de mestizaje dentro de la sociedad sacrales, eso es esto. Sí. Entonces, si yo estoy hablando con ustedes, estamos en el 2012, ¿no? Es difícil de crear esto. Si te digo que hoy los saharauis son los primeros en la educación en todo el continente africano, me vas a decir cómo es posible. Si te digo que los hombres saharauis cultivaron la tierra del desierto, que me vas a decir esto es imposible. Si no hay algo para ver cómo es posible. Si te digo que construyeron hospitales, médicos, profesores, el 70% del gobierno actual saharauis son mujeres. La mayor parte de la función administrativa dentro del sistema de la república, sistema administrativo civil, el 80% de los funcionarios son mujeres. Porque los hombres tenían que ir a la guerra. Y los hombres, hablando de una población de 72 mil, digo 74 mil, ¿cuándo sería el 30%? Y no toda la población logró salir del territorio a los campamentos de refugiados o el territorio liberado. O sea, que una parte de nuestra población, todos los hermanos deben venir. Entonces, si te digo que es una experiencia, sí. Pero si te digo que es una escuela, creo que es la mejor forma de la vida. Porque decir una experiencia quizás queda algo así fuera de la mente. Pero decir una escuela ya es algo que merece ser investigado y analizado. No sólo para descubrir algunos conocimientos teóricos y filosóficos. Sino para saber cómo tener un buen contacto con el ciudadano. Y cómo poder llevarlo al éxito. Y en malas condiciones. Estoy hablando de guerra. Porque un desarrollo en un estado natural normal, ya es algo normal. O sea, que no estás diciendo nada nuevo. Pero si hablas en un desarrollo social, político, científico de una sociedad en plena guerra, estás diciendo algo imposible. Pero en la realidad, él es uno de los mexicanos que visitaron la Zajarriz. Pasaron más de dos semanas, dos semanas o tres. Tengo un encuentro con el presidente. Porque en nuestra cultura, el presidente en su oficina es un presidente. Pero en su casa es como el presidente Juan Pedro. Él es un señor presidente. El 70% del esfuerzo del desarrollo es el resultado del trabajo de las mujeres saharauicas. El 70% del éxito en todo lo que es social y económico que hemos hecho y eso es el resultado del trabajo de las mujeres saharauicas. Porque el 95% de los hombres eran soldados y heridos. Entonces son las que llevaron la educación como profesora. Madres, esposas y funcionarias administrativas de los consejos locales, municipales y regionales. En lo que podamos apoyar, en lo que podamos ayudar, estamos de todo corazón. Yo, igual que ellos, yo lo hago junto con mi equipo con una sola idea. Trascender las plantas. Yo en la hermandad no tengo ni un sueldo ni mis dirigentes. Lo único que tenemos es una buena voluntad de trabajo. Y hemos tenido la oportunidad de invitar a otros embajadores. Podemos invitar a la República Slovaca, para salir con usted. Queremos invitar a otros embajadores que tienen una mira muy grande para ir a él. Ver el crecimiento, pero no un crecimiento en desarrollo, sino un crecimiento humano. Esa relación. Y como dijo Gandhi, no es necesario despedirme, me lo llevo en mi corazón. Que tengan mucho gusto. Muchas gracias. Una vez. Gracias. 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 Gracias.